La leptospira es una enfermedad que puede presentar una bacteria que se encuentra en lugares encharcados como agua de lluvia contaminada. Es muy común que este padecimiento lo contraigan personas que se dedican al buceo de rescate, los que trabajan en juntas de agua potable que hacen reparaciones en fugas. Una piel que tenga más de 30 minutos sumergida en algún lugar, esa piel se vuelve muy permeable y es fácil que pueda entrar una bacteria, un virus, cualquier cosa hacia el torrente sanguíneo. Es una enfermedad que puede confundirse con cualquier cosa, señala el epidemiólogo Juan Carlos Navarro. De ahí que le considere como una enfermedad simuladora. Puede simular a una filetofoidea, puede simular a una enfermedad de reica, puede simular a un dengue, a un dengue grave, a un dengue hemorrágico como lo conoce la población. Entonces tenemos que tener un especial cuidado con leptospirosis también. Es común que los roedores se encuentren en aguas contaminadas, siendo esta de los principales reservorios. Pero no hay que descartar la situación de la estufa en los hogares. Estamos limpiando por ejemplo la estufa y ahí no detectamos algún excremento de rata. Entonces es el momento de introducir la mano desnuda y cortarnos con alguna de las láminas de la estufa. Por ahí es un medio especial, la pérdida de la continuidad de la piel es un medio especial para que pueda ingresar la bacteria. Informan para las Noticias Edición de Margoturán, reporta Lupita Camacho.